Me gusta ver las fotos que nos etiquetan Y que nos digan, todo el mundo, hacen bonita pareja Te has vuelto el tema de conversación, con los amigos Que hasta yo mismo, me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No pares de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo y me digo que te quiero No pares de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Resumiendo tu cariño Para que este amor funcione Iván Santamaría Dale sabor Te has vuelto el tema de conversación, con los amigos Que hasta yo mismo, me sorprendo Porque solo quiero estar contigo No pares de hacerme feliz todo el tiempo Estás en mi mente dormido y despierto No hay nada que me haga sentirme tan bien Como cuando te veo y me digo que te quiero No pares de hacer que de ti me enamore Cuando hablo de ti son palabras mayores Ya te vi conmigo estando a mi lado en todas las reuniones Resumiendo tu cariño Para que este amor funcione